Cosas que no debes hacer cuando te pique una medosa. Vuelve la época de estos queridos animales y a veces se nos olvida qué cosas no debemos hacer. No te preocupes, que hoy te las cuento. En primer lugar, no debemos quitar los aguijones. En segundo lugar, enjuagar con orina humana. Tercero, enjuagar con agua limpia y fría. Tampoco aplicar un ablandador de carne. No aplicar alcohol, etanol o amoníaco. Tampoco frotar con una toalla. Y por último, tampoco aplicar vendas de inmovilización por presión. Pero entonces, ¿qué hacemos? Quitar con cuidado los tentáculos visibles con una pinza pequeña y fina. Tremojar la piel en agua caliente. Usar agua a una temperatura entre 43 y 45 grados. Que sea caliente pero no hirviendo. Mantener la piel afectada en un baño de agua caliente hasta que disminuya el dolor. Entre 20 y 45 minutos. Si tenemos, aplicar crema de hidrocortisona al 0,5% o 1%. Dos veces al día sobre la piel afectada. Busca atención avanzada si hay una reacción alérgica severa. O si la picadura es de una especie peligrosa que requiere antídoto. Algunos síntomas como pérdida de la sensibilidad en la extremidad donde se ha sufrido la picadura, dificultad para respirar o experimentar palpitaciones tras el suceso, nos pueden indicar que se trata de una reacción adversa severa. Así que, desde luego, que toca disfrutar de las vacaciones. Pero si te ocurre esto, no te olvides de cómo actuar. Soy Carmen, docente en Enfermería Evidente, la mejor academia para sanitarios de habla hispana. Si quieres mantenerte al día con las últimas evidencias, comenta aquí abajo la palabra NL y recibirás semanalmente en tu correo actualizaciones gratuitas. Puedes darte baja en cualquier momento. Nos vemos por ahí tocando vidas.